¡Hola chicos! Seguimos con la semana 11. Hoy vamos a realizar la actividad número 3, denominada los hábitats de mi localidad, para tercer grado. Para empezar piensa en las siguientes preguntas. ¿Has escuchado la palabra hábitat? ¿Qué crees que significa? Pues déjame decirte, que un hábitat es el lugar donde viven y se desarrollan los seres vivos. De acuerdo con el lugar donde se encuentran los hábitats, pueden ser terrestres, que son espacios de suelo donde se genera la vida. Estos pueden ser una ciudad, bosque, montaña, desierto o selva. En ellos podemos encontrar personas y animales como venados, conejos, entre otros. Y plantas como eucalipto, matorrales, guayacán, entre otras. Son aquellos espacios de agua donde algunas plantas y animales se han adaptado para vivir. Los océanos, mares, ríos, lagos y lagunas. Allí habitan animales como los peces y plantas como el manglar y las algas. Existen animales que desarrollan su vida en hábitats terrestres y se movilizan por el aire, como algunas aves e insectos. Y otros animales que comparten hábitats terrestres y acuáticos como la rana, el caimán y los cocodrilos. Observa cómo en los siguientes conjuntos se relacionan sus elementos. A cada animal le corresponde un hábitat. Ahora, indaga junto con un adulto sobre las plantas que viven en hábitats terrestres y hábitats acuáticos de Ecuador. Escríbelas en una hoja o un cuaderno elaborando dos listas. Plantas del Ecuador Hábitats terrestres Encontramos caña de azúcar, orquídeas, cactus, manzanilla, sábila. Hábitats acuáticos Encontramos manglar negro, blanco y rojo. Algas marinas, victoria amazónica, flor del loto. Ahora, con la información anterior, dibujen una hoja o un cuaderno dos conjuntos cuyos elementos se correspondan. Uno a uno, considerando la siguiente relación. A cada planta le corresponde un hábitat. En el conjunto A, las horquillas le pertenece a su hábitat en el conjunto B. El cactus, con su hábitat en el conjunto B. Las algas, con su hábitat en el conjunto B. Con esto hemos terminado. Nos volveremos a encontrar en la siguiente actividad. Recuerda guardar toda la información en tu portafolio. ¡Gracias!